Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Serio Informática. Tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años. Con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefón, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Muy buenos días y gracias por venir a esta convocatoria en la que vamos a presentar una nueva actividad, menudos modernistas, en la que vamos a permitir que los niños puedan abrir los ojos al modernismo y sobre todo lo van a abrir con dos personajes que este año, por las discusiones que estábamos viviendo, seguro que han echado mucho de menos, como son Tobogán y Colibrí, y con esta actividad van a poder disfrutar de su ciudad, conocer su ciudad y además de la mano de ellos dos, que les van a hacer una ruta para conocer el modernismo de forma segura. Van a ir todos con una cuerda guiada por Tobogán y Colibrí, separados para mantener las distancias de seguridad, y en el que van a hacer ese recorrido por el modernismo de esta ciudad. Teruel es una ciudad modernista y quiere seguir promocionándolo y qué mejor forma que darles la oportunidad a los niños pequeños de conocerlo y ser los embajadores de la ciudad. Así que yo sí que animar a todos los niños a que reserven su plaza. Para participar hay que hacer la reserva en la oficina de turismo. Cada turno será de 20 personas. Las salidas serán 18 de julio a las 7 de la tarde, 26 de julio a las 11, y en agosto el 2 a las 11, el 15 a las 7 y el 23 a las 11. Es obligatorio el uso de mascarilla, como en todas las actividades, y agradecer esta implicación de Tobogán y Colibrí, que seguro que nos van a ofrecer lo que es el modernismo de una manera diferente, de una manera segura, y que los niños van a poder ser embajadores de su ciudad, en este caso del modernismo de Teruel. Bueno, la visita no va a contar fundamentalmente Colibrí, porque es el alma mater, y yo lo único que puedo contar es que efectivamente me gustaría que transmitiésemos que estamos todavía con el virus, y por consiguiente vamos a tener que mantener las distancias, vamos a hacer algún juego para podernos separar los niños y tal, a la hora de situarnos también, y los padres que acompañen, pues que colaboren, que nos ayuden, que nos ayuden porque esa será salud para ellos y salud para todos, y será posible entonces hacerlo más de una vez. Al final, bueno, pues va a ser algo como si fuera un cuento, un cuento, porque esta es una ciudad de encuentros y de cuentos, y en cada casa, pues va a haber un cuento distinto, va a haber un color distinto, y va a haber una figura distinta, y con eso nos vamos a conformar, aunque se fijen, ¿no? Y entre ellos, en el camino, pues también haremos alguna cosilla. Al empezar haremos algo aquí, y al terminar algo, delante del ayuntamiento, en una plaza, porque es donde hay más espacio. Pero yo me callo que yo hablo muy mal, y que Colibrí hablo a... Pues cuéntanos, venga. Bueno, será un poco sorpresa, pero vamos a buscar las casas modernistas, porque nosotros, Zoban y Colibrí, hemos viajado en el tiempo, hemos llegado justo a la época del modernismo, así que queremos que los nenes, que los chicos, las chicas, lo vean, lo visiten, y los turistas que vengan también. Así que buscaremos las casas modernistas, haremos un recorrido, y veremos Casa Bayo, Casa Ferrán, Casa La Madrileña, Casa Escriche, vamos a buscarlas con los chicos, y les daremos unas pistas, tienen que buscar que tengan forja, que sean de algún color, les diremos quién hizo las casas, y bueno, todo a través del juego. No lo cuentes todo, no lo cuentes todo, que si no, no lo van a saber. Yo me callo que si no, se van a enterar de todo ya, ¿verdad?